joven emprendedor empresario pequeño mediano date a conocer e incrementa la rentabilidad de tu proyecto a través de youtube y facebook utilizando contenidos audiovisuales y es ahí donde entra para ti para tu beneficio resorte media tenemos los espacios fílmicos y todos los equipos para hacer que lo que vayas a vender quede plasmado con la más alta calidad audiovisual escríbenos o llámanos al 829 741 361 y te asesoramos en tu proyecto para que la gente conozca de ti de la manera visual digamos más óptima recuerda que no en vano dicen con imagen vale más que mil palabras pero ese mismo medio tiene también si se quiere una campaña sistemática contra un funcionario del gobierno muy cercano a luisa binader de hecho fue su jefe de campaña me refiero al ministro de educación roberto fulcán miren porque me fascina y me gusta pasar de la denuncia y la crítica a hacer una radiografía del juego de poder señores durante meses ustedes han escuchado el nombre de donald guerrero consistentemente supuestamente vinculado a un tema que es uno de los más grandes del pasado gobierno lo cual no me extrañaría porque se trata del ministerio de hacienda el organismo que literalmente hablando maneja todos los recursos que se producen en república dominicana en términos económicos pero miren aquí hay algo más y vámonos directamente al juego de poder uno de los medios que de manera consistente se ha mantenido planteando el tema donald guerrero es diario libre pero qué casualidad de que eduardo pellerano tiene a su vez una litis contra su antiguo socio y quien de quien hablo o del mismo donald guerrero en puerto rico una litis un lío de millones de pesos sino de dólares yo lo dejo y esto no es defendiendo a donald guerrero me importa un bledo eso estoy hablando del juego de poder miren por dónde comienza la cosa punto número uno pero ese mismo medio tiene también si se quiere una campaña sistemática contra un funcionario del gobierno muy cercano a luisa binader de hecho fue su jefe de campaña me refiero al ministro de educación roberto fulcar a mí que un medio se ensañe contra un ministro de educación no me parece extraño siempre que casualmente ese mismo medio tenga a su vez una impresora saben ustedes o recuerden ustedes que el ministerio de educación manda a imprimir textos y no es la primera vez que un empresario que posee medios de comunicación y que es dueño a su vez una impresora trata de acorralar a un ministro ahí tenemos ya dos conflictos de intereses pero paso ahora al punto genial a lo que considero que es la estrategia de diario libre en todo esto o de su dueño de cara al tema donald guerrero y qué tal si esa campaña contra roberto fulcar no es tal sino que es más bien una manera de tratar de comprometer al gobierno y que el presidente o se la lleve o se lo hagan saber y ellos digan no pero presidente mire hay lo que hay un tema con donald guerrero que no termina de caer y ese hombre quiere que le den que le den lo suyo un buen dominicano que es carmiente porque ya que él no ha resuelto un puerto rico vamos a resolverlo en este país por otras vías señores que ese periódico que ese medio se ensañe contra contra donald guerrero y contra roberto fulcar al mismo tiempo no es algo casual lo que usted como ciudadano está percibiendo en esta lucha contra la corrupción es un conflicto privado yo no sé oigan esto yo a neody santos como tal yo no sé si el ministerio público tiene elementos contundentes que comprometan a donald guerrero en el caso de yan alain les costó la delación de rafael cano porque antes de esa delación no tenían nada contundente contra el ex procurador pero una vez cano habló se comenzaron como a ver las cosas totalmente claras y por dónde era que el agua le entraba al coco en ese caso entonces aquí lo que estamos viendo es señores una estrategia de ese medio presionar al gobierno para que hundan a donald guerrero a través de un expediente en el ministerio público y como medio de canje soltar entonces el tema de educación así es que se maneja la comunicación política en el juego de poder esto no tiene que ver con ética esto no tiene que ver con denuncia señores la moral si es que existe moral con la cual se manejan los elementos que mueven los hilos del poder es una moral totalmente diferente a la nuestra y aquí lo que tenemos es bueno yo le doy a fulcar pan pero en verdad yo lo que quiero es que tú me hundas a este a donald guerrero que me lo metan preso porque yo ya le cogí saña y él no se va a salir con la suya entonces tienen ambas campañas montadas corriendo paralela solo que en un caso lo que se tiene es una especie como de digamos de cortina de humo así es que se maneja esto y esa es la explicación inicial de por qué el tema don al guerrero se maneja sospechosamente de manera intermitente en la agenda política nacional ya al final del día sabremos de qué va esto en verdad pero hay una persona que si cae don al guerrero pudiera caer también solo que su caso es lamentable y de ese ex ministro del pasado gobierno vamos a hablar luego de estas recomendaciones señores estamos en un patreon gracias a la gente que sigue aportando les cuento que tenemos en agenda la contratación de nuevos talentos estamos en el proceso del nuevo estudio para más contenidos diferentes y todo eso viene de manera lenta porque contamos con las marcas que nos apoyan los anuncios que se colocan en youtube y con los aportes de ustedes si tú eres de los que quiere que impolíticamente correcto no solo se mantenga sino que también mejore puedes hacer tu contribución ahora mismo encima de mi dedo vas a encontrar la etiqueta no en esa etiqueta que sale justo aquí arriba haces clic y entras y vas a ver las opciones para apoyarnos desde tan solo un dólar con más recursos podremos mantenernos en pie y podremos contribuir a la economía contratando más gente para confeccionar entre todo el equipo los contenidos que han hecho a miles de personas seguidoras de impolíticamente correcto y sus proyectos aledaños como terradar 3.0 la plataforma internacional el otro canal de nodi santos y otras cositas que vienen por ahí viaja tours te invita a perderte con tu pareja si estás casado a renovar la fe en el proyecto matrimonial en puntacana del 6 desde el 18 al 20 de noviembre con disertaciones por ejemplo del pastor carlos peña y colegas sobre la vida en pareja y por qué creer constantemente en el matrimonio aparta tu cupo desde ahora comer bien oigan bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada y saben que no hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista porque yo que soy amante del fitness les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales carlos nogales health coach y terapeuta nutricional es mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición si ustedes van de mi parte porque lo estoy recomendando yo a ustedes van a tener un 50% de descuento en la consulta duermes mejor tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías la consulta es virtual así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio un giro favorable y saludable a tu vida carlos nogales health coach y terapeuta nutricional esa señora que ven ahí es maría luz vargas oriunda de la ciudad de la ciudad de mao y que este pasado martes 12 de julio jugó con 20 pesitos un agarra 4 y resultó ganadora de 25 millones de pesos lotedón felicita a maría luz vargas ustedes tienen que estar atentos a las redes de lotedón porque próximamente por cierto viene con una sorpresa para todos sus clientes recuerden que en el agarra 4 de lotedón pueden ganarse 25 millones de pesos sólo pegando en cuatro números por eso es el agarra 4 de lotedón hay un funcionario convocado por el presidente danilo medina en su momento de manera sorpresiva para dirigir uno de los organismos o instituciones más importantes del país porque es un ente recaudador fiscalizador me refiero a aduanas eso ocurrió en su segundo gobierno me refiero a enrique ramírez quien estaba de director general gobernador presidente como sea que le digan del banco de reservas en donde él se sentía muy cómodo porque esa es el área directa de experticio de enrique ramírez es un banquero pero el presidente en su momento danilo medina no lo llama necesariamente por un tema de experticio en aduanas sino porque venía de romper sus relaciones con fernando fernández que era curiosamente el enlace que quedaba entre leonel y danilo cuando se quiebra esa relación se perdió todo punto de conexión entre leonel y danilo medina y ese fue digamos esa fue una desgracia para todo aquel que tenía una mínima esperanza de que ambos líderes se volviesen a entender porque fernando fernández era visto en el danilismo más como leonelista que como danilista algo irónico porque al menos desde el momento mismo en que danilo lo coloca en aduanas en 2012 lugar sumamente importante él nunca hubiese hecho eso pensando lo que si pensaban sus amigos sus secuaces o sus seguidores sus apólitos líder mire ese es más leonelista que danilista pero resulta que unas cuantas críticas que hizo fernando fernández en torno al tema de la reelección le valieron entonces no sólo salir de aduanas en el cambio de gobierno sino que nunca más se le volvió a tomar en cuenta en ese contexto es donde danilo decide nombrar en aduanas a una persona más de confianza que competente para ella y esto no es una crítica a enrique ramírez sino estoy describiendo la realidad de su drama que pasa que como enrique ramírez no sabía absolutamente nada de aduanas en cuanto al manejo del día a día de esa institución entiéndase las mafias que operaban allí le fue muy fácil precisamente a esos a esas a esos grupos paralelos en aduana operar y que esto a su vez afectase la recaudación de la misma pero qué ocurre que ahora se quiere vincular el tema de el señor don al guerrero en hacienda con la dirección general de aduanas y lo que se está planteando es que si cae don al guerrero cae directamente también enrique ramírez a mí esto me resulta lamentable por lo que acabo de describir enrique ramírez llegó a ese cargo sin saber absolutamente nada de eso y eso fue una muy buena noticia para las decenas de agrupaciones expertas porque eso es un caso hay que decir incluso en los tiempos de miguel coco que se presupone históricamente fue el hombre más serio que pasó por ahí operaban esos grupos porque están enquistados en aduana y eso es un asunto cultural propio de de esa institución se me ocurre una analogía para que usted pueda comprender esto eso es como la flora intestinal sólo que en el caso de la flora esta opera para bien del intestino y del cuerpo pero en el otro caso en aduanas esos microbios o parásitos que hay ahí operan para su propio bien en detrimento del organismo central que es en este caso la dirección y finalmente el estado quizás a fin de cuentas la analogía siendo autocrítico no sea la más adecuada pero por ahí va entonces enrique ramírez llegó ahí sin saber de eso y sin saber de hecho él fue aprendiendo pero cuando para cuando él terminó de aprender sobre cómo se manejaban las cosas ahí saben que ya era demasiado tarde no Gracias por ver el video.